Está en mi vida ahora mismo, está en el vocabulario, pues eso, como dice un amiguete mío de Consuera, con los araos bajados hasta el fondo, o sea, va arrasando, va arrasando. Así que, bueno, la cuestión es que el problema está en que no creo que tenga avisos de ser pasajera, sino que ha venido para quedarse. El problema es ese, que tengo la sensación que ha venido para quedarse. Pero bueno, ahí está el tema, a ver cómo puedo arreglarlo. Yo no sé si Tomás, porque el diagnóstico no es fácil. Al menos yo en principio creo que no puedo solucionarlo así a primera vista. Tomás puede saber si hay alguna especialidad médica por ahí que sea capaz de arreglar semejante idiotez o faltas, no sé. Pero bueno, lo cierto es que creo que empiezo a formar parte de ese club de individuos que han sido adducidos por las muletillas. Yo qué sé, de pronto te los encuentras y tras una conversación con ellos es que te dejan baldado, o sea, te dejan noqueado. Empiezan a soltar, a soltar, son auténticas metralletas de muletillas. Yo qué sé, las muletillas, tú verás, me entiendes, yo qué sé, anda qué, quítate hombre. Bueno, para mí esta gente yo creo que son incapaces de ir hasta un entierro a despedirse y no soltar la muletilla en cuestión. Os lo podéis imaginar, irse a despedir de la familia y decir, en paz descanse, quítate hombre. O sea, es que te la meten. Incluso son capaces de, yo creo que no son capaces además ni de decir un padre nuestro sin incorporarla. Yo es el padre nuestro que estás en los cielos, anda aquí. Te la meten entre, bueno, en fin, que es increíble. Que el problema le tengo yo, no sé si lo podré solucionar, pero estoy en ello. La cosa es que ahora mismo ya no me acuerdo de lo que tenía escrito y de lo que, pero bueno, estos iluminados, como les llamo yo, estos son auténticos caballos de atila. O sea, van arrasando. No hay gramática, no hay sintaxis, no hay Real Academia de la Lengua Española ni internacional que pueda con la quema que van haciendo. O sea, arrasan con todo. Lo que, a lo que voy con ello es que, lo que me faltaba, ¿no? Que tuviera la muletilla esta. Si ya por sí, ya de por sí, por mí mismo me cuesta, bueno, por mis recursos que son escasos y mi gracejo siendo normal, porque cuando interpreto un papel a lo mejor sí tengo gracia, pero en mi normalidad no soy capaz muchas veces de... Pues eso, si ya me cuesta y el gracejo es escaso, la presencia de esta muletilla me temo que le va a hacer, pero mucho, mucho daño a... Bueno, más que digo mucho daño, le va a poner la puntilla final a mi buena intención de emparejarme. Así es. Madre mía. Bueno, ya está, con eso va. Bueno, muchas gracias. Voy a dar paso a... A mis buenos años. Que lo de siempre que... Que te dure muchos años. Nosotros que la veamos. La muletilla, madre mía. Por favor, que se me vaya rápidamente, porque si no... Madre mía. Que... Vamos a dar paso a José y a Carolina. Hay gente que tiene preparadas cositas que no sé cómo se llaman. O se me ha olvidado, me lo han presentado, pero... Bueno, Óscar y Pilar son dos, pero bueno. En principio a José y Carolina, que tienen prisa. Y nos van a directar con su música. Así que, cuando queráis... Carolina. Y... Esta noche, yo creo que ya es tradición. Que ya no somos dúo, somos trío o cuarteto a veces. Y viene Berta también a ayudarnos. Somos un dúo de música tradicional, para los que no nos conocen. Y, bueno, hacemos música sefardí también. Y luego recuperamos instrumentos. Bueno, son... Realmente lo que vais a ver aquí no son instrumentos musicales típicos. Sino que son utensilios de cocina. Vamos a empezar... Con una canción que es de Ávila. Que se llama... Es una rondeña de un pueblo de gavilanes. Y vamos a tocar un almiréz. Un carajillo que tiene Berta, hecho con una cáscara de nuez. Y otro carajillo, un poquito más grande, hecho con un mortero. Estas canciones las cantaban nuestros abuelos. Y ellos, al no tener ni guitarras, ni dinero para comprarlas, pues se fabricaban sus propios instrumentos. Así que vamos a empezar. Rondeña viene cantando y en ella viene mi amor. Cada vez pego rondeña, se me albe del corazón. Siempre que me caigo por las nieves, me voy desalando por venir a verte. Que me han dicho que estás a la muerte. Jesús, qué mentira. Ay, amor, me tienes rendida. ¿Cómo quieres que te quiera? Y tenga mi amor en ti, si eres como la velveta. Hoy, hoy, aquí, mañana, allí, siempre que me caigo por las nieves, me voy desalando por venir a verte. Que me han dicho que estás a la muerte. Jesús, qué mentira. Ay, amor, me tienes rendida. Para cantar en la sierra. Ay, 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 señores, yo soy el gallo. Y en llegando al puerto el pico. Ay, ay, abajo la sierra. Y me callo siempre que me caigo. Por las nieves, me voy desalando por venir a verte. Que me han dicho que estás a la muerte. Jesús, qué mentira. Ay, amor, me tienes rendida. Pero la hemos titulado, la hemos cambiado un poco y la hemos puesto a la gallina y lo gruoso. La vamos a hacer con un reclamo. Que imita un poco el sonido de la gallina. Dale, Berta. Vale, una pandereta. Esto sí que es más conocido. Y un calderón. Es muy larga, así que la vamos a cortar. Vamos a cantar solamente cuatro estrofas. Parriendo mi casa me encontré un dinero. Compré una gallina, me puso unos huevos. Tengo gallina, tengo los huevos. Y en mi vine, todo tengo los huevos. Y en mi vine, todo tengo los huevos. Compré una cabra, me paré un cibuelo. Tengo la cabra, tengo el cibuelo. Tengo la oveja, tengo el portero. Tengo gallina, tengo los huevos. Y en mi vine, todo tengo los huevos. Y en mi vine, todo tengo los huevos. Con la gallina, y en mi vine, todo tengo los huevos. Y en mi vine, todo tengo los huevos. Y en mi vine, todo tengo los huevos. Para cantar, 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 me estoy al cielo. Para andar con amores, también si quiero. Desde la velada, la margata bailando. Desde la velada, las castañuelas tocando. De buenas vueltas, hasta ayer no lo tuve y ahora lo tengo. Desde la velada, la margata bailando. Desde la velada, las castañuelas tocando. De buenas vueltas, hasta ayer no lo tuve y ahora lo tengo. Desde la velada, la margata bailando. La maraca está bailando, que vela, vela va, las castañuelas tocando, que vela, vela va. El pandero está roto, se sale el aire. Déjame tu pañuelo para taparle, que vela, vela va. La maraca está bailando, que vela, vela va. Las castañuelas tocando, que buena aportación. El cuerno se utilizaba antes para, cuando tocaba la hora de esquilar, para inmovilizar al animal. Se le ataba las patas delanteras y traseras y luego con el cuerno se empezaba a retorcer y se quedaba el animal quieto. José va a tocar una caña y Berta una maraca hecha de caña también. Un trocito solo, ¿vale? Que no haga ruga, préndete ese pañuelo en la oreja de la vela y rosa. Préndete ese pañuelo que no haga ruga, que no haga ruga. Las que ya vienen al baile, en la oreja de la vela y rosa. Las que ya vienen al baile las que murmuran con la lengua afilada, en la oreja de la vela y rosa. Con la luz de la vela y rosa, en la oreja de la vela y rosa. Que no haga ruga, préndete ese pañuelo en la oreja de la vela y rosa. Préndete ese pañuelo que no haga ruga. Que no haga ruga, que ya vienen al baile, en la oreja de la vela y rosa. Que ya vienen al baile las que murmuran. Pero este año se lo había prometido. Nosotros empezamos a tocar así para el público hace 15 años, quizá o más. Y empezamos porque alguien trabajaba en la batalla medieval de Consugra y necesitaba música para el teatro. Nos acercamos y conocimos a Julia Javier. Y nada más te has tardado. Sí, verdad. El primer año no podíamos. Volvimos al siguiente. Así que nos dedicamos a Javier no solamente a esta canción, sino a cada canción que tocamos. Un parque concierto. Así que muchas gracias. Bueno, vamos a tocar una canción que se llama El Rau, que es de Segovia. Pero la hemos hecho un poco a nuestra manera. Hemos metido también, como decía José Luis, lo de Madre, o Madre mía. Hemos metido alguna cosa nuestra de Consugra, como lo de Jesús Amante. Entonces la hemos hecho también un poco segoviana, pero consagurense también. Y la vamos a tocar con cucharas. Las cucharas son un instrumento para mí de los preferidos, porque todo el mundo tiene cucharas en casa. Y es fácil de tocar. Parece difícil, pero luego es fácil. Se pueden tocar cucharas de metal, como lo está haciendo José. O cucharas de madera. Incluso se construyen ahora cucharas ya unidas, que esa es la trampa que lleva Berta. Con el Rau. ¡Buenos días! ¡Pues empezamos! Con el tú que te pongo el tú, con el tú-dú-dú de la tú-dú-dú-dura. El que nace pobre y fero, y al morirse se condena, y se muere y va al infierno, Jesús amante que pena. Con el tú que te pongo el tú, con el tú-dú-dú de la tú-dú-dú-dú de la tú-dú-dú-dura. El que nace bolo y feo, y ninguna le ha querido, y se muere y va al infierno, valiente juega corrido. Con el tú que te pongo el tú, con el tú-dú-dú-dú de la tú-dú-dú-dura. Con el tú que te pongo el tú, con el tú-dú-dú-dú de la tú-dú-dú-dura. Bueno, buenas noches. Un año más a todos los que somos asiduos. Bienvenidos los nuevos. Y yo este año, que no había preparado nada, pues no sé cómo me he visto metida al final a preparar algo. No lo he preparado, miento. Voy a leer algo que escribió Teresa Galán, nuestra querida bibliotecaria, que no ha podido venir, y que Marcial, pues bueno, él quería que se leyera para después poder seguir y comentar sobre lo que vamos a leer. Este escrito va sobre las quinterías. Lo escribió Teresa hace un tiempo, este pequeño documento sobre las quinterías, recogiendo información que le contaba su padre. Entonces lo hizo como un pequeño homenaje a su padre. Y todos los locales que estamos aquí hemos oído, o nos han dicho, o hemos utilizado en algún momento la expresión, ¿qué? Te vas de quintería, ¿eh? O parece que vienes de quintería. Sí, ¿a que sí? Pues sobre todo cuando vienes cargado como si te fueras para varios días. Las quinterías son construcciones populares y genuinas manchegas. Son austeras, utilizando pocos recursos, y materiales generalmente tierra prensada, yeso y cal, que lentamente van desapareciendo de nuestro paisaje. Estas edificaciones estaban destinadas a los gañanes encargados de trabajar las tierras colindantes. Pernoctaban en ellas y les servían tanto como albergue para cuatro o cinco días, como de lugar de trabajo. Las más comunes tienen una sola planta y un altillo para el pajar. Un patio, corral, cuadras y cocina. Si hay habitaciones, pertenecían a los dueños. La entrada al patio se hacía a través de una portada de grandes dimensiones, delimitada por unos pollos de mampostería que servían de asiento. Pues, Teresa recogió incluso que Fernando Jiménez de Gregorio, en su libro Los pueblos de Toledo, en el apartado de Madridejos, dice Aunque en el término se levantan 31 quinterías, su población no es permanente, residiendo todo el vecindario en el núcleo urbano. Seguro que recordamos muchas de estas quinterías que todavía quedan restos por ahí. Pues a colación de toda esta información, Teresa nos deja este bonito escrito. Empezando con una copla. Hoy es sábado y no quiero dormir en la quintería, porque rondan los gañanes y yo me muero de envidia. Que es de la arroz de la zarzuela, la rosa del azafrán, de Jacinto Guerrero. Cuando los rayos de sol serpentean por entre las últimas estrellas, buscan cualquier resquicio por donde asomarse. Los gañanes llevan ya un buen rato aparejando las mulas para partir al corte. El carro ya dispuesto, con sus añadidos, para poder transportar más cantidad de cosecha, espera entre las penumbras del corral ser uncido a las caballerías. Por todos los caminos del pueblo, entre las brumas del amanecer, se adivinan dispersos carros y hombres, conjugando su silueta con la línea difusa del horizonte, según se van adentrando por los campos madridegenses. Llevan a Bío para varios días en los esportillos. Harán noche en las quinterías. El cerrillo, la casa camas, la casa la pía y otras similares los acogerán por una temporada. Cuando llegan, mientras el capataz recoge las mulas dentro de la casa, los aceituneros se van adentrando entre los olivos para recolectar el preciado fruto. Los hombres lo harán ordeñando las olivas, las mujeres y los niños cogiendo los solares, escarbando entre las piedras para encontrar semienterradas las aceitunas caídas. Las mañanas son gélidas y los dedos se entumecen por el frío. Llega un momento que no responden a los estímulos y hay que frotarlos para cerciorarse que siguen ahí. Más tarde se podrán calentar un poco cuando el capataz los llame para almorzar las gachas. Luego, hasta la hora de comer el mojete, trabajarán de una tirada. Las míseras ropas que visten apenas abrigan los cuerpos ateridos en las mañanas invernales. Los más afortunados disponen de una anguarina para protegerse del reseco. El resto, la mayoría, se tienen que contentar con las blusas remendadas varias veces y siempre de un color distinto al original. Las mujeres se protegen con sallas, refajos y pañuelos anudados en la parte posterior de la cabeza. Lo hacen tapándose la boca para intentar filtrar el frío hiriente que se cuela por cualquier resquicio. Cuando termina la jornada laboral, ya la luz del día, hace tiempo que se ha tornado en semioscuridad. La niebla ha empezado a extenderse y se aferra a los troncos de los olivos, haciéndolos flotar sin ningún tipo de amarre a la tierra. Para cenar a bichuelas, todos alrededor de la fuente, mojando el pan duro que llevaron el primer día con el avío y con la ropa de trabajo de varias jornadas. A la luz de los candiles y del fuego de las chimeneas, se cuentan chistes y chascarrillos. A veces, alguien rasga una guitarra vieja y desportillada, y se arrancan a cantar los más bullangueros. Otras, es un acordeón medio roto el que pone algo de música en la noche. El aliento y el calor de las mulas se entremezcla con los de la cuadrilla, que tirados en montones de paja, con sólo una manta raída para arroparse, duermen todos juntos, hacinados, compartiendo espacio y miseria dentro de la quintería. Los más jóvenes, siempre dispuestos a esquivar el tedio, van a las quinterías vecinas y allí, entre coplas, juegos y requiebros, consiguen enamorar y enamorarse. Y así, con la ilusión gratuita de una nueva conquista, encelar el tiempo y engañarle hasta poder regresar al pueblo. Y perdón por mi atrevimiento, pero en fin, estamos aquí y a ver cómo lo hacemos. Conocía yo este texto de Tere, y como a mí me gusta tanto la cultura del campo a la que yo pertenezco, pues me gusta mucho escribir de ello. Y además una cultura que ya ha desaparecido. Como yo digo, al desaparecer las mulas se llevaron por delante toda una cultura centenaria o milenaria, chascarrillos de cires. Y bueno, pues empecé a... No hacer un resumen, sino... No me viene la palabra. Recopilar. Perdóname, pero no se me viene. Recopilar. Sí, recopilar y... Y decir un poquito más por lo amplio lo que Tere decía. Y claro, entonces me ha salido aquí un trabajo muy grande, tampoco estaba hecho para esto. Y como aquí también hay tanta gente que necesita o que quiere participar, pues resulta muy grande. Y he empezado, pues, por hacer unos apartados y unas cosas, y lo que quisiera es que no se perdiera la hilación del texto. Haciendo un poco de broma, iba a decir como aquel, para hacerlo corto casi se me ocurría leer una línea así y otra no, pero creo que se va a entender peor. Vamos a ver. Gracias, Paula. Vamos a ver. Voy a leer... Bueno, antes de empezar también quería decir una cosa. Soy muy emotivo y quería mandar un saludo a todos los que nos han percedido en esta casa. No hace falta que te arrimes. Ah, no hace falta que me arrimes. Al hermano de José Luis, a Carlos, a su padre y a su madre, a su tía, a su tía, Angelines, a los abuelos, Josefa y César, porque yo en esta casa pasé mucho tiempo de mi niñez y de mi primera juventud. Luego ya casi también vino a sustituirme Alfonso, que también con todo cariño le mando un saludo que está por ahí detrás. Bueno, vamos a empezar porque si no se va a hacer, digo yo, al final va a ver qué leeres, una niñez y otra no. Bueno, querida amiga Tere, digo, como está dedicada Tere a quien he hecho este otro texto que ha leído Sole, voy a hacer un comentario, como te dije, a tu trabajo literario. Nos vamos de quintería, que me gustó mucho. Empiezas con el texto de la Jota, del maestro guerrero de la zarzuela, la rosa de la zafrán. Era Jacinto Guerrero, casi paisano nuestro. Era de Ajofrín, tenía en Madridejos un amigo de la infancia, que fue monaguillo con él, como fue Jesús Sánchez de Castro González Maroto, no sé si estará por ahí su nieta Monse, que tuvo una confitería toda la vida frente al Casino de los Ricos, en la actual calle Real, amistad que conservaron toda la vida. Su nieta Monse, he dicho, no sé si estará por ahí. Y otro paisano también de Ajofrín y muy querido de en Madridejos, como fue el médico don Mariano Salcedo Molero, casado con la madridigense doña Matilde Madero del Álamo. Dice la copla de la zarzuela, la rosa de la zafrán. Hoy es sábado y no quiero dormir en la quintería, porque rondan los gañanes y yo me muero de envidia. Seguro que es una letra recogida de nuestro pueblo o de alguno de alrededor del suyo, Ajofrín. Todos los grandes maestros de la música han recogido cantares y coplillas del pueblo que luego han llevado a sus grandes obras. El maestro las engrandece y las magnifica y ellas le dan calor, sentimiento y entraña a la obra. Falla también ha sabido llevar a sus grandes obras, jotas, fandangos, farrucas, etc. A veces ocurre lo contrario y de ello se quejaba Antonio Machado en aquellos versos que decían hasta que el pueblo las canta, las coplas coplas no son y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe su autor. Tal es la historia. Guillén de los que dicen cantares oí decir a la gente que no los había hecho nadie. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Que al fundir el corazón con el alma popular, lo que se pierde de gloria se gana en eternidad. Al ver mi torpeza para dar nombre a esta melodía del maestro guerrero, pregunté a María Jesús, al malo de Isidoro, a quien considero una gran folclorista, y me dijo que podía parecer una jota a los que no estábamos iniciados, pero que era un vals. Yo quedé un poco perplejo, para mí el vals siempre y únicamente lo situaba en Austria y como si no hubiera tenido otro padre que Strauss. Me dijo, o así lo entendí yo, que era la primera vez que lo oía, que la jota es un 2x2 y el vals es un 2x3, que es la forma en que está escrita esta melodía. No voy a seguir andando por esta senda que para mí es desconocida, aunque también preciosa. Pero sí quiero decir que nuestros mayores, cuando hablaban de bailar, empleaban la palabra balsar. No sé si sería por lo que se ve aludiendo a nuestros viejos bailes o a la invasión de las nuevas formas de bailar, que ya era con pareja agarrada, como los valses de Strauss. Bueno, lo dejamos ahí. Vamos a irme. Vamos a saltar ahora también un poco, a ver si no perdemos la hilación, como hemos dicho. Vamos a ver aquí otra frase de Tere en el texto que ha leído Sole. Llevaban a bio, que es aprovisionamiento para varios días en los esportillos. Harán noche en las quinterías. Aquí mencionas, siempre me refiero a Tere, entre otras quinterías la casa cama. Tú la mencionas en plural, camas. No sé si será un lasus o porque piensas que debe ser así. Su nombre, como hemos dicho, es cama. Yo nunca he estado en ella, soy un gran ignorante de las quinterías. Nunca las he ejercido, pero siempre me han interesado como parte de nuestra cultura. Pero conozco el origen de su nombre. Tú sabes que a mí me gusta y me interesa mucho la cultura y las costumbres de nuestro pueblo. El origen de la casa cama lo tiene en la familia de los Rogelio, lo que dio origen a este nombre de cama. Lo que dio origen a este nombre de cama fue porque cuando se juntaban en esta quintería los gañanes para descansar y cobijar a las bestias, después de cenar, si eran un poco largas las noches, los que allí estaban jugaban un poco a las cartas o charlaban a la luz del candil y al calor de la luz del fuego. Este Rogelio no era muy amigo de estas charlas y cuando terminaban de cenar solía decir yo voy a hacer una cama ligera y me voy a acostar. Una cama ligera, todos entendemos una cama leve, de poca venganza, que dirían otros. Entonces empezaron a llamarle los compañeros cama ligera y como ha ocurrido con tantos motes, al final solo quedó en cama, que es como ahora se conoce a la quintería y al carril que conduce a ella. Vamos a ver a dónde brincamos ahora. Vamos a ver. Las comidas, como se ha dicho en la lectura de Tere, pues eran siempre, siempre, siempre las gachas al almuerzo, el mojete de patatas al mediodía y a la noche las habichuelas. Otra frase de Tere. A la luz de los candiles y del fuego de las chimeneas se cuentan chistes y chascarrillos. A veces alguien rasga una guitarra vieja y desportillada y se rasga a cantar los más bullangueros. Otras, es un acordeón medio roto el que pone algo de música en la noche. Ahora digo yo, se comprende y así se lo he oído decir a otras gentes que después de haber terminado la jornada laboral y con la tripa llena y con una larga noche por delante, cada sujeto según su edad se dedicaba a un tiempo de esparcimiento. Los adolescentes a sus travesuras innovatadas, los jóvenes a enamorar y los algo mayores a contar y recontar los avatares de su vida y si hay algún joven que guste de conocer todos los saberes de los que tanto llevan vivido, escucharán también de ellos puentecillos y poesías. Posiblemente en los últimos años los que más se han relatado ha sido la llamada Guerra de África, en la que se narra las calamidades pasadas por los soldados españoles en la guerra contra el cabecilla moro Aldel Crin, que fue en Marruecos el año 1921 al 24. En esta guerra pereció el teniente Infante y otros jóvenes de Madri Dejos, entre ellos, no sé si estará por aquí Loli, un tío del suegro de Loli Camuñas que murió en la guerra de África. Estaba casada con una prima hermana de mi padre y me hablaba mucho de ello. Mi tío Carnar, también esta tarde, también esta parte de Tertulia alrededor del fuego, servía para mantener viva la transmisión oral de nuestra cultura. Después, cuando todo se iba caldeando, se terminaba en bailes, cantos y juegos de picardía. En el tiempo de música y baile, nada como el viejo acordeón, también acordeón viejo, porque es el único instrumento que se podía llevar a estos sitios que él, por sí solo, pudiera llevar la melodía de una pieza musical. Pocos eran en Madri Dejos que supieran tocarle, sin embargo, en la familia de Tere, en tu familia, como siempre me dirijo a ella, en los terceros, que así les llaman de apodo, sí había dos o tres, yo creo que incluso tu padre, que sabían hacerlo. Tirados en montones de paja, dice Tere, tirados en montones de paja, con una manta raída, para arroparse, duermen, hacinados, compartiendo espacio y miseria dentro de la quintaría. Eso era así, pero la bondad, o miseria de las cosas, depende con qué se las compare. Si no existía otra cosa, mejor, no se podía echar en falta esa cosa. Digo aquí también, no sé por qué Dios, si no fuera porque luego dice Lola, Lola César, y con razón que digo hago mucho, ella emplea otro sinónimo, que ahora no recuerdo. Te explicaría más por lo menudo, cómo contaba mi padre, esto viene a cuento de en mantas raídas, y todas esas cosas, que se le compare, que viniendo de Valencia, donde le escogió el final de la guerra, en la guerra del 36, en el camino tuvieron que dormir, en una venta o posada, donde para acostarse, la ingente cantidad de soldados, y gentes que volvían a sus pueblos, tuvieron que utilizar el suelo, y los establos, y el corral. Le tocó a mi padre, y al protagonista de la historia, junto con otros, con otras muchas gentes, dormir en el empedrado del corral, mientras que a otros, les tocó dormir en el liso suelo, del cemento, de un porche. Cuando estaban acostados, comentó el protagonista de la historia, algo que ahora, a tanta distancia del tiempo, nos puede mover a la risa. Dijo, me da lástima, los que están durmiendo en el suelo, alisado del cemento, porque nosotros tenemos la suerte, de que al dormir, en el empedrado de cantos, los huesos del cuerpo, buscan los espacios o rendijas, entre ellos, y podemos dormir más cómodos. Así fue como lo dijo. Otra frase de Tere. Los más jóvenes, siempre dispuestos a esquivar el tedio, van a las quinterías vecinas, allí entre coplas, juegos y requiebros, consiguen enamorar y enamorarse. Y así, con la inducción gratuita, de una nueva conquista, encelar el tiempo, y engañarle, hasta poder regresar al pueblo. Digo yo. Me gusta mucho la frase, como ya te comenté con anterioridad, de encelar el tiempo y engañarle. El verbo encelar, creo que el diccionario, no le define, con esa bonita interpretación, que aquí se le da. Posiblemente, lo que tú haces, sea una licencia poética, pero a mí, me gusta mucho. Me parece, que uno de los pasajes, más poéticos y profundos del texto, sería entretener el tiempo, con el pensamiento, puesto en algo agradable, con la ilusión gratuita, de una nueva conquista. O sea, entretenían el tiempo, pues pensando, para que no fuera tan duro el trabajo. Un nuevo enamoramiento, todo de una manera muy noble y sana, que hiciera pasar pronto, y de una manera inadvertida, incluso agradable, los rigores del trabajo. Después nos describes, cómo son las quinterías, quien quiera saber más, que se acerque a tu trabajo. Si no, esto sería inacabable. Solo vamos a volver, a copiar el texto, que tienes tomado, de Jiménez de Gregorio, aunque en el término, se levantan 31 quinterías, su población, no es permanente, residiendo todo el vecindario, en el núcleo urbano. He terminado. Muchas gracias. No solo dicen la muletilla, sino que les acompañan, los sincronizan con movimientos. Le dan un lenguaje de signos a la muletilla, por ejemplo, ese de, quítate hombre. Quítate hombre o el... Tú verás... No, no por ahí el tema. Bueno, a ver... Cande, ¿te apetece? Sí. Venga. Buenas noches a todos, de nuevo, y voy a leer un pequeño texto, espero que os guste, que va sobre los besos. El poeta británico Lord Byron escribió acerca de los besos esta precisa reflexión. Cuando la edad enfría la sangre y los placeres son cosas del pasado, el recuerdo más querido sigue siendo el último y nuestra relación más dulce la del primer beso. Y aquí, nuestro querido Gustavo Adolfo Bézquer sentenció, el alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. Y allá, el poeta y ensayista mexicano, Octavio Paz, que un mundo nace cuando dos se besan. Desde un punto de vista conceptual, un beso es el acto de presionar los labios contra la superficie de un objeto, generalmente la piel o los labios de otra persona, como una expresión social de afecto, de saludo, de respeto o de amor. Al preguntarnos qué es el beso, respondemos, un dulce encuentro después de una larga búsqueda. Y al preguntar cómo será el primer beso, los poetas nos dicen que el primer beso no se da con la boca, sino con la mirada. Los que han vivido la vida y han extraído su quinta esencia nos aseguran que lo bueno de los años es que cura las heridas y lo malo de los besos es que crean adicción. Los eruditos lo definen de este modo. El beso es una sed loca que no se apaga con beber, se apaga con otra boca que tenga la misma sed o de otro modo más pasional. El beso es la expresión de una pasión incontrolable que se manifiesta con el deseo de poseer. Los espíritus elevados nos dicen que el amor es una pregunta eterna cuyos signos de interrogación son los besos. Los más terrenales que los besos robados son siempre los más dulces y los viajeros que el único idioma universal es el beso. En todo caso, el beso aparece cuando las personas necesitan gestos hondos más allá de las palabras. Es una forma de comunicación. Besar responde generalmente a ese diálogo abierto, entregado, sincero, fiel y comprensivo. Un diálogo donde el beso surge como un sello que testimonia sentimientos, afectos, pasiones, perdones, encuentros, esperanzas y sueños. Diríamos que el beso hace de firma notarial de pensamientos y sentimientos entre dos personas. Se dice que el beso es el contacto de dos epidermis y la fusión de dos fantasías. También, que el beso es un truco encantador para dejar de hablar cuando las palabras se tornan superfluas. y el más difícil no es el primer beso, sino el último. O que un beso legal nunca vale tanto como un beso robado. Pero también que si va a robar algo, qué mejor que un beso robado. Muchas gracias. Buenas noches, igualmente. Yo he hecho unos pequeños extractos de las poesías que hacía siempre en el centro en las ceras de Navidad y que pueden resultar un poco graciosos y entretenidos. Y para empezar diré que algunas veces ya con el Alzheimer que va avanzando, pues a lo mejor estaba pensando alguna cosa, me acordaba de algunos versos y si no los escribía en el momento ya se me olvidaban y tenía otra vez que retomar la idea. Y entonces más de una vez me ha pasado que cuando me iba al baño me llevaba un papel y un bolígrafo y me ha pillado la mujer alguna vez haciendo las cosas que son necesarias escribiéndolo cuando me acordaba para que no se me olvidara. Entonces por eso digo comenzar este trovado a mí me ponen un brete y yo lo empiezo sentado en la taza del retrete. Pues es lugar que me inspira donde mi mente recuerda que la vida según se mira parece una puta mierda. Bueno y ahora vamos con cosillas de las que fueron extractado de las trovas estas. Pasó por hace unos 10-12 años una médico por aquí por el centro como particular todos somos particulares en este sentido y sabéis todos que para mirar los oídos pues se pone un otoscopio y se le acopla un pequeño cono un espéculo para ver bien el oído que suelen ser desechables como con la crisis no había para muchos desechables pues los reutilizábamos lavándolos y esterilizándolos y tal. El tema es que los que ella usaba quería que los enfermeros las enfermeras se lo limpiaran y tal y ahí hay un pequeño toma y daca y rifirrafe y entonces sobre ello escribí yo una vez que decía se me ha quejado Patricia con acento algo dolido que existe mucho abandono que nadie limpia sus conos que usa para los oídos y es asunto de inmundicia y yo te digo Argentina búscate criados más monos aunque tú mucho te empeñes usa de tu medicina y limpia tu propio cono el que se escribe con ñ bueno como a la hora de versar y comentar de quien primero me río es de mí mismo pues en estas estrobaje hago siempre suelo hablar de cosas que también me han pasado a mí cosas de la salud y esta cosa y hace 4 o 5 años estuve con unos amigos de Madrid estuvimos en el Valle del Jerte a verlo de la floración esa tan famosa y a los dos al día siguiente de venir me apareció una urticaria y un sarpullío entre las piernas y las ingles que no te veas y un rascarme que y entonces se lo dije a los de las médicos a ver y tal y en fin me estuvieron mirando me trataron y me dieron en el el quid de la cuestión y sobre eso pues también hice una pequeña alusión en una trova y entonces refiriéndome a los médicos que me lo vieron de aquí digo más como es de bien nacidos a estas inclitas doctoras me quiero mostrarme ahora sumamente agradecido y aquí lo afirmo señores que ambas dos con ojo fino me libraron con buen tino de urticarias y escozores y de sazones tremendas que por comido o bebido había yo contraído junto a las partes pudendas y lo retrato y lo relato vea usted cantando un viejo cuple con amigos que emoción por gozar de su hermosura fuimos a ver floración cerezas de Extremadura y ya que fuimos venidos con goce y ánimos nuevos me apareció un sarpullido que llegaba hasta los huelos y aquello fue aumentando y picando con encono y yo me acabé rascando más que en África los monos mi señora con enfado al oír mis lamentaciones pregunto donde has estado tú has pillado purgaciones si no dejas de lacerarte y te paras de rascar olvídate de arrimarte y conmigo fornicar por más que veía mis ganas ignorándome cual muñeco por tres o cuatro semanas me tuvo en el tique seque consulte a Monse y Raquel y al ver aquello de frente dijeron que esto en la piel podría dejarme impotente libradme de este suplicio por Dios un remedio hallar que será de mi fornicio si no paro de rascar y en trambas me mandaron en plantos en plastos con mucho tino y en siete días sanaron nalgas ingle y los vecinos bueno otra cosa también que me que me pasó y que estoy seguro que de los que estamos aquí de los que pasan de 50 pues se habrán visto alguna vez en una situación parecida y es lo de hacerse una revisión de la próstata cuando ya empiezan los problemas de ese tipo que es hacer una flujometría pues bueno que es eso para los que no lo hayan oído nunca es que te hacen una prueba que te hacen beber agua como los pollos hasta que se te hincha la vejiga y beba usted y beba usted y luego tienes que orinar como en una especie de embudo que está conectado a un ordenador y dice si me haces bien si mal si flojo si fuerte pues yo la primera vez que me lo hicieron me dijeron tiene usted que beber mucho líquido pues yo como alumno aplicado a beber y venga a beber y la prueba era sobre las 10 o por ahí y llegó las 10 y pico y allí no aparecía el médico que tenía que ver la prueba y yo ya se me estaba hinchando la vejiga y le dije a la enfermera mire usted que no me puedo aguantar es que es que doctor no sé qué no sé cuánto bueno se me salía llegó un momento en que creía que reventaba y no es un chiste es que es verdad me puse negro y le tuve que decir o me pasa usted o me meo y al final ya me me pasó a hacerlo lo que pasa es que cuando cuando ya estás con la vejiga tan apretada luego encima cuando va a salir con la misma presión no te salen casi ni las gotas bueno pues sobre eso va el tema entonces dijo y el juglar el juglar que aquí les habla no es que se encontrara mal mas su próstata aladina le empujó hasta el provincial a hacerse pruebas de orina dijeron que agua bebiera para que mejor saliera y yo paciente aplicado siempre a instrucciones atento dos litros uve trasegado de este líquido elemento y al cabo de unas dos horas mi vejiga estaba hinchada la prueba iba retrasada y a mí me urgía sin demora aliviar la conmeada mire por Dios enfermera falta mucho todavía mi vejiga ya no espera y hacer pis ya me urgiría no sea flojo aguante un poco y no le eche tanto morro que me va a dar un sofoco pues me estoy meando a chorros es usted muy testarudo cuando le avise señor hágalo por ese embudo conexo al ordenador comience al decirle vale si me mira no me sale empiece usted ya señor y no se me ponga bolo tras el biombo yo controlo vigilando el monitor haga pis fuerte y tendido que sea todo de corrido y me insistía la enfermera porque todo bien saliera empieza ya no te pares empuja fuerte aprieta no se desparrame a mares y manténla bien sujeta y ya la prueba acabada aliviado y relajado al pasillo fui tornado y vi una dama apostada que nos había escuchado con el rostro de mudado con cara roja del bochorno pues pensó que lo escuchado correspondía a un rodado de una película porno ya para terminar otra cosa que pasó de las muchas que en el tema de la sanidad os aseguro que pasa de todo y te ves en situaciones que luego cariñosamente recuerdas seguro que la mayoría de aquí os habéis hecho un análisis de orina ¿no? pues ahora los botes modernos llevan tapa y llevan un precinto de papel arriba pero que eso no hay que quitarlo se orina en el botecito dichoso y luego nosotros quitamos el precinto y con otro tubo que lleva el vacío pues ya sacamos la orina pues al principio de eso pues como la gente no lo tenía todavía controlado llegó uno una vez con un bote a una enfermera le enseña el bote y dice la enfermera pero si está vacío dice no, no, no he hecho el pis pero había quitado el precinto de papel de arriba y en el hueito donde se pone el tubo había hecho pis allí y dice pero claro aquí esto es muy pequeño y no he podido hacer más que ya le dijo bueno para la próxima quitas la tapa pues esto es histórico no es un invento sobre eso va el tema un día en las extracciones laboradas con esmero y un paciente madrugado llegó con cara de enfado y mal gesto mañanero con aspavientos y ausiones en la mano con inquina y con el gesto sombrío portaba el bote de orina enteramente vacío disculpe usted enfermera y acláreme a su manera y le enseña el bote aquel quita el precinto papel y soltando adrenalina repite con voz cansina quiere usted que eche la orina en esto tan chiquitín no me cabe el cilindrín le aseguro por sambito que ni aunque me estruje el pito y ella le habla muy formal en un tono doctoral hombre Pepe Pepe por decir algo hombre Pepe muchachote que no hay mucho que estudiar abre la tapa del bote y después ponte a mear que ahí si cabe tu cipo bueno ahora ya es de terminar este modesto trovado amén he de señalar que ya soy un jubilado y en esta vida es normal que todo tenga un final me daría por satisfecho pagado y agradecido si con el esfuerzo hecho un poco os he entretenido y bien torcido derecho con ello os habéis reído muchas gracias buenas noches gracias José Luis por invitarme os voy a recitar unos poemas de un libro escrito de unos poemas que tenía mi sobrina fallecido hace un año y se ha hecho después en su memoria ella tenía un problema de alimentación y se suicidó entonces sus poemas hablan sobre su vida este libro se ha hecho también para dar fondos para la asociación contra el suicidio bueno os voy a leer unos poemas si la vida tiene tu olor la vida empieza por ese se manifiesta en un espacio abierto y te respira con el sol y con la calma la vida aparece también en un estudio cerrado donde el arte hizo de las suyas en las más te alumbra con un foco y con un progreso con la serenidad de la suerte y la seguridad de quien decide dejar de decidir y salir a soñar la vida empieza por ese y es verde y azul entra por las sensaciones de las situaciones salpicada de sentido la vida no entiende de cánones y límites que no empiezan por ese entiende de saltos y de señales de sentimientos y de serenipias de sinestipias se sujeta se siente y se sincroniza conmigo y con tu olor a veces tiene que ver con la soledad solo porque la soledad tiene sol y todo sol necesita sombra y toda sombra es una entrega necesaria para después seguir pero siempre se sigue se sabe siempre se sube y se sale la vida tiene una sonrisa con mucho sabor la vida es simple ha venido hoy a sentarse a mi lado y me ha llevado un poco con ella manchas si yo fuera una hoja en blanco tendría una mancha de sangre con forma de poema pero si fuera un sentimiento tendría una mancha invisible con tu forma si tú fueras un espejo en blanco tendrías una mancha de carmín con la forma de mis labios pero si fueras una emoción tendrías una mancha perfecta con forma de todo nervios mis rodillas ya no saben sujetarse las libélulas de mi estómago que dejaron de ser mariposas hace tiempo han entablado amistad con los pájaros de mi cabeza y ahora aletean todos a la vez en una coreografía eufuerca este poema es un regalo para todos vosotros y está inspirado en nuestro encuentro el año pasado que sabéis que fue la primera vez para mí y para vosotros va a ser titular donde nacen las palabras aquí junto al manantial de la literatura donde renacen todos los conceptos regalo de grandes hombres y mujeres que nos precedieron en este lugar rodeado de silencio donde sobra todo lo que no afecta directamente el corazón en este lugar sagrado donde la libertad absoluta es la soberana donde no caben normas impostadas porque habita la verdad desnuda de cada hombre nos vemos encontrado aquí como luciérnagas atraídos por una luz que por fin no es la del materialismo la superficialidad o la apariencia sino la de compartir la sabiduría de las palabras esta noche acudimos a la cita los que tenemos alma de poetas los que somos capaces de leer las acrobacias de las golondrinas o ver el viaje acompasado de las estrellas sí todos somos poetas instrumentos dirigidos por una misma voz guardianes de este santuario donde nacen las palabras y porque palabra es creación posible sería crear un mundo nuevo posible entre todos solos no por eso os propongo atrevernos a leer en voz alta a interpretar a cantar a liberar todo lo que necesite ser expresado también a escuchar a poner tinta papel micrófono surco semilla piedra sonrisa e imagen a lo invisible humanidad a corazón abierto despojada de todo lo que impida el encuentro vamos decodifiquemos la vida la belleza la sombra y la luz que subyace a todas las cosas porque tú y yo portamos las palabras antorchas que otros encendieron legados infinitos de generación en generación que a nuestro paso esta noche se dividan las aguas de la indiferencia y queden atrás los faraones del consumismo la injusticia la intolerancia y el miedo shhh porque más allá de la mentira que nos venden se divisa un mundo nuevo por eso gracias José Luis por este punto de encuentro aquí donde nacen las palabras se construye un puente hacia lo eterno que no se extinga que no se enfríe nunca este fuego y si la sequía muy propia de estos lares amenaza vuestro manantial interno insistid cabad más profundo siempre hacia adentro cuando el agua de la vida os rebose abrid abrid de par en par los diques de vuestro pecho para que la palabra creadora no la que divide en juicia o en carcela sino aquella que une humaniza y libera convierta en oasis por fin esta tierra madre mía buena noche yo quería hacer hoy un homenaje a la juventud esa que perdí hace nueve sábados en el hospital de alcázar pero que fue la buena de cambio de un bebé precioso y bueno como venía cerca este recital pues digo voy a hacer algo sobre la juventud no es mío el poema es de un amigo un amigo madrileño y dice así teníamos teníamos veintinada y todo parecía ir sobre ruedas las ventanillas bajadas y el paisaje saludándonos a cada irreverencia el jachín molido en el tabaco y el humo desprendido de nuestras sonrisas nos ponía una tormenta en cada presagio hasta hacernos irremediables como un instante que nunca se aproximan pero que siempre llega o como esas prisas que te encuentran que te entran al conocer a la mujer de tu vida y que fuiste capaz de prever su culo pero no sus ojos esos inimaginables teníamos veintitontos y dábamos los buenos días creyéndonos nuestras propias mentiras poniéndole irreverencia a nuestros actos el olvido era un beso difuso de pintalabios en el cuello el viento nos saludaba al cedernos el paso y bailábamos como auténticos disparates sin anclas mirando al cielo con los ojos al sol sembrábamos teníamos veintitentos que no dudábamos en malgastar con la primera cerveza curioseábamos en la intimidad olfateábamos los detalles y gestos nos encantaba aterrorizar los aterrizajes cuanto más forzos más intensos y vivíamos de intensidad nos alimentábamos de sentimientos bebíamos cualquier imposible que se nos pusiera adelante de caída en caída amábamos levantarnos y nuestros saltos irregulares desordenados fueron el camino que ahora veríamos si miráramos hacia atrás pero sigamos hacia adelante teníamos veintitantricos y nos encantaba corrernos la suciedad y la música toda hostia aprendimos que las cosas se aprenden haciéndolas y nos propusimos hacer el hogar y el templo en la misma sílaba soñando con bosques plantamos nuestro primer árbol anhelando incendios nos dimos fuego y compartimos el piti de después que volvió a ser el de antes y una y otra vez teníamos veintisiglos de aliens a la espalda en nuestra memoria impresos como prejuicios de experiencias como errores repartidos como marcas derrotadas nos miraban a la cara y nosotros solo lo reconocíamos en algunos párpados en pequeños guiños en fugaces recuerdos de otras infancias ya difuntas infundado el miedo parecía que solo había que soplar para propagarlo privatizarlo el aire nos tocó a nosotros ser viento teníamos veinti geniales y aunque no éramos ningunos genios concedíamos deseos si no frotabas derrochábamos noches a la interperie latiendo entre latas de cerveza y guitarras nos tocábamos hasta la música con los sueños como escarpias en un rock and roll perpetuo de querer todo sin necesitar nada solo tiempo desde mis treinta y cero afirmo con la insolencia de llevar un sol en el pecho que seguimos llenos de curiosidad y dudas que seguimos siguiendo sentimientos persiguiéndonos a nosotros mismos tras la lógica absurda nuestra razón de emociones tras la ebriedad de sin cura nuestras canciones de cuna contra el tiempo nos disculpen los señores en resumen nosotros solo seguimos queriendo ay madre mía que yo venía aquí simplemente pues a pasar la noche veros a todos y esas cosas y viene el señor Javier y me da un textaco increíble para que os lea que es muy bonito sí pero que precisamente tenga que hacerlo yo Javier porque bueno venga que voy a ello es un cuento y se titula Se ha caído la luna era la favorita del sultán su gracia y su belleza alcanzaban tal altura tal perfección que sus señores sentían enloquecer de angustia con la sola idea de perderla sin embargo en Zoraida aún destacaba más otra cualidad su corazón no le pertenecía era un corazón extraordinariamente generoso y desinteresado Zoraida era hermosa por dentro y por fuera tierna y sencilla no valoraba en absoluto sus propias cualidades y por supuesto jamás aprovechaba de su privilegiada situación en la corte del sultán su alma podía estremecerse de igual manera ante la lectura de un versículo del Corán como escuchando el canto de cualquier pajarillo del jardín de palacio el sultán estaba perdidamente enamorado de ella daba cada día gracias a Allah por permitirle gozar de la compañía de un ser tan perfecto de un ser de magnitud y belleza equiparables a las estrellas del cielo y las flores de la tierra un ser que demostraba el poder de Dios el sultán creía firmemente que la forma más sublime de la comunicación con Allah estaba contenida la contemplación de la belleza había reflexionado mucho sobre ello pensó en su amada Zoraida y decidió mejorar el palacio donde habitaba su favorita entre otras reformas haría construir un maravilloso estanque que realzaría el gran edificio y su entorno y así se hizo construyó un bellísimo estanque de mansas y doradas aguas que con sus reflejos añadía insospechadas tonalidades a los jardines y exteriores de aquella suntuosa mansión Zoraida jamás había visto un estanque una noche el sultán le dijo que quería mostrarle algo extraordinario algo que había hecho construir para ella algo que estaba seguro haría aumentar el recíproco amor que ambos sentían en aquel momento Zoraida se dejó guiar por su amado hasta un gran ventanal que daba al jardín del palacio tenía las puertas cerradas el sultán se dispuso a abrir pero antes de hacerlo miró a los ojos de su amada Zoraida no podía más su impaciencia consumía su alma todos los enamorados esperaban de su ser amado siempre lo mejor Zoraida sentía que estaba a punto de contemplar algo extraordinario desconocido hasta ese momento algo especial no podía ser de otra manera no se podía esperar otra cosa de su amado sultán cada instante que pasaba perdón hacía que su excitación fuera poco a poco tornándose locura por fin el sultán abrió la ventana los ojos de Zoraida se clavaron en la noche en busca de maravillas sin embargo sólo vio dolor en aquel momento Zoraida creyó morir de espanto ante ella no aparecía la proeza prometida en tantas noches de amor y vigilia era todo lo contrario era un horror la luna Dios todo poderoso la luna se había caído se había desprendido del cielo Zoraida no se lo pensó dos veces debía seguir los impulsos de su corazón saltó por la ventana ante ella se abría el paso en medio de la frondosidad del jardín un camino protegido por el mirto y cubierto por las copas de los árboles que lo flanqueaban que iba derecho al estanque por ese sendero corrió pero casi voló Zoraida enloquecida entró en el estanque introdujo sus manos en el agua y con todas sus fuerzas empujó hacia arriba tenía que ayudar a la luna a remontar su vuelo a ocupar nuevamente su espacio junto a las estrellas su trueno en el inmenso cielo pero hay Dios vio como la luna se partía se fragmentaba en miles de blancos pedazos que se hundían en el agua botas que se deshacían en la nada como las ilusiones rotas como los corazones engañados volvió tras sus pasos deshechas sin entender nada impotente llena de amargura inició su camino de vuelta apretando las manos para sentir el dolor que le proporcionara la certeza de estar despierta no podía explicarse lo que había ocurrido pero ala que es infinitamente bondandoso se comoda por el dolor de las almas transparentes y puras fue generoso una vez más con ella cuando Zoraida llegó ante el palacio observó que el sultán desde la ventana le indicaba con gestos que mirase hacia arriba hacia el cielo y entonces oh Dios bondadoso ala que mentísimo la luna estaba otra vez allá arriba otra vez en su altar de reina de la noche Zoraida era incapaz de encontrar una explicación razonable en relación con lo que había ocurrido sin embargo esto no importaba nada la respuesta a sus preguntas no podía proporcionarla la razón era demasiado compleja esa respuesta la tenía sin duda su corazón y su corazón se desveló la realidad a Zoraida había salvado la luna Zoraida volvió a ser feliz muy feliz gracias hola buenas noches vamos a ver no estaba seguro de tener el valor suficiente de dirigirme a todos ustedes pero después de la intervención de Tomás creo que que ya soy capaz así que ya le tengo que agradecer a Tomás su parte y le tengo que agradecer también para no ser menos que José y Carolina a Javier que hace dos años me quitó parte del miedo que me da asomarme a un público parte solamente parte si notáis algo de temblor en la voz es la otra parte estos son versos versos artesanos que hago yo en mi casa con instrumentos propios o que hacía hace tiempo y practico un estilo que podíamos llamar como lo diría ripio vintage que es hacer con instrumentos de antaño poesías imitando lo que se hacía antaño imitando una burda imitación nada más pues como quien se pone a hacer a estas alturas de la vida esteras de esparto o botijos de barro o esteras de barro y botijos de esparto que lo mismo puede ser bueno empiezo la cosa es posible que vaya increchendo y va a empezar muy suave si te hago una llamada contéstamela querida que va diciendo tu madre que te he hecho yo una perdida mi vida es un frenesí y tu vida un frene no yo siempre pensando en ti y ti pasando de yo hoy me he comido un pepino y la verdad no está mal pero francamente opino que el inventor del pepino debe mucho al de la sal y también el del tomate y el del jamón ni te cuento vamos que es un disparate llamar a la sal invento sal del sudor de la frente sal de lágrimas de amor sal de llanto sonriente sal de duelo o desamor sal de la sal de la vida sal de todo sal de nada sal querida sal odiada sal querida del retrete que una urgencia me acomete me cago en la mar salada a la sombra de un guindo me diste aquello empiezo que me he trastabrillado a la sombra de un guindo me diste aquello yo no he visto arbolito jamás tan bello que perdimos las formas y hasta el decoro tú además un pendiente bañado en oro yo unas gafas de cerca que en el bolsillo se hicieron un reguño como un ovillo a la sombra de un guindo te tuve un rato yo no he visto arbolito jamás tan grato que perdimos las formas y la cabeza hay que vivan las guindas y las cerezas y las ciruelas claudias y las picotas y el santísimo cristo de minnesota voy a ser breve viene el último y el peor que me ha costado más trabajo decidirme pero bueno tapense los oídos andaba yo entretenido sacándome de un oído cerumen con el dedito cuando de repente mente irrumpieron de mi mente esos tus senos turgentes y tu pubis exquisito de no haber sido pecado y estar recién confesado yo creo que me habría dado por el vicio solitario pero muy por el contrario agarrándome al rosario como en tiempos del tío Paco con ferviente devoción envía a tomar por saco senos pubis y erección muchas gracias buenas noches muchas gracias José Luis por invitarnos a Lindsay por supuesto voy a leer dos poemas de este poemario que se titula Evoluciones del Amore que salió este año vale vamos a ver son poemas breves y este ya por título Sin Flores ruego un año sin primavera un año sin tener que volver a sufrir un lamento al recordarte entre suspiros fugaces he gastado fuerzas y piel pero si llega otra vez la primavera ya no voy a estar no voy a recordar ese dolor miro el calendario y estamos en agosto mes de calor mes de no tener vida quiero quedarme en otoño donde todo cae donde el tiempo cura donde tú primavera estás lejos otra vez y este este último que se titula Almas Eternas quiero abrazarme a tu insomnio hasta que el día no se atrape y pueda abandonar mi vida aunque intentes atraparme me he inventado mi muerte y no he puesto remite blindo mi alma y mis lágrimas se hacen perendes bailando bajo el mármol persombrío sabes que yo sé y sé que sabes que nuestros peregrinos pasos se abrazan al viento muchas gracias pues yo que sé bueno el hombre lo que tenía no había estudiado yo no sé si llegó a estudiar algo madre mía en el que estoy metiendo también al pobre hombre madre mía bueno a ver si si consigo leer bien porque no me ha dado tiempo a preparar nada pero bueno me han pasado una una leyenda de Toledo que es la de un alfiler y un novio y bueno pues os la voy a leer ¿vale? desde el día en que le vio por primera vez supo que no podría entregarse nada más que a él lo vio pasar a caballo delante de sus hombros de sus hombres en el desfile en el que Toledo homenajeaba a los héroes que volvían victoriosos de la guerra quizá fueron sus 17 años los que hicieron que la osadía se sobrepusiera a la decencia que se le supone a una dama y arrojara al paso por su balcón de don García de Ocaña una rosa que él recogió devolviéndole una sonrisa que no olvidaría nunca doña Sol y don García se prometieron pocas semanas después entre la alegría de sus familias y el reocijo del pueblo por saber enamorados a uno de sus más valientes soldados con una de las perezas de la ciudad pero ese mismo día cuando aún resonaba la música de la fiesta de compromiso don García recibió la orden de partir a las indias para proseguir la campaña y la conquista ante la amarga mirada de su futura esposa intercambiaron abrazos un beso que supo a poco y promesas él juró que la María allá donde estuviese y que regresaría pronto y ella que rezaría diario para que la Virgen le protegiera de las andanzas de García y de sus esfuerzos por cumplir poco sabemos pero doña Sol no dejaba de rezar en la capilla de su palacio todos los días pensó la dama que sus oraciones no eran suficientes cuando pasados varios meses no recibía noticia alguna de su amado determinó que el esfuerzo que realizaba reclinada ante la Virgen en su dormitorio y rodeada de comodidades era escaso para el favor que le pedía al cielo devota como pocas decidió que desde aquel día iría cada noche hasta la imagen de la dolorosa que adornaba una de las calles de Toledo cuando nadie quedaba en las calles cuando toda la ciudad dormía doña Sol salía discreta de su casa y caminaba hasta la imagen de la Virgen donde rezaba hasta el amanecer todas las noches se hacía acompañar de un criado que la protegía y de Mencía su anciana y cascarrabia sama de llaves que a regañadientes iba tras ella lanzando juramentos por lo bajo por la intempestiva hora elegida para el rezo a pesar de los esfuerzos de la dama el sueño le vencía poco antes del alba y como seguía sin tener noticias de su amado decidió esforzarse en más aún ordenó a su ama que clavase un alfiler en su muslo cuando se quedara dormida durante la oración quizá así la dolorosa valorase su esfuerzo e hiciera regresar a García Mencía cumplió las órdenes de su señora con disciplina alegría y con una eficacia digna del más certero de los arqueros del rey en cuanto Doña Sol ladeaba un poquito la cabeza por el cansancio la vieja atravesaba la fina piel de su señora con desmedida devoción y ante su asombro la dama se volvía dándole las gracias y continuando su piadosa charla con la virgen al finalizar el rezo depositaba todos los alfileres que había sufrido esa noche a los pies de la imagen como ofrenda para conseguir el regreso de su prometido varios meses y cientos de certeros pinchazos después García regresó la dolorida joven y el héroe se casaron a las pocas semanas y sabemos que fueron muy felices conocida la historia en Toledo las jóvenes empezaron una devota tradición con la imagen de la dolorosa desde entonces y hasta hoy algunas mozas toledanas ofrecen un alfiler a la virgen después de haberse pinchado con él con la esperanza de que pronto algún joven las haga tan felices como García a Doña Sol José me graba esto no lo hago todos los días ni yo de camar yo me quito la gafa por ser joven todavía bueno os pongo situación esto lo he dedicado a mi hija que está un poco lejos y bueno lleva 15 días fuera y bueno he encontrado un poema de José Zorrilla que le he cambiado alguna cosita porque bueno no es montaña es océano pero bueno os lo leo uy que nervioso tras el ancho del océano que nos sirve de frontera te envío un alma sincera un beso y una canción tómalos que desde España han de ir a dar vida mía en tu alma mi poesía mi beso en tu corazón tu padre tras el océano que para ambos no es frontera lleva la amistad sincera del autor de esta canción recibe pues desde España beso y cantar vida mía en tu alma la poesía y el beso en el corazón si un día de ese océano paso o pasas la frontera verás el alma sincera de quien te hace esta canción que la hidalguía de España es quien sabe vida mía darle al alma poesía y besos al corazón buenas noches si hoy estoy bien bueno muchas gracias a soy clara maravillosa y humilde soy adicta a recitar y muchas gracias a José Luis que fue yo con trece añitos fue mi mentor batallero gracias a los batalleros a los consagreros a los barrudos a los de fuera pero sobre todo gracias a mi papá que siempre siempre me ha dicho que que escriba y siempre siempre será así yo tengo dos poemitas si los encuentro me gusta bueno soy del mundo soy manchega soy de consuerra soy de madrilejos y y bueno vamos a ver si os gusta el primero se titula a la mancha de mi regla hay algo que gesto en mi interior cual ser creciente trata sobre mi tierra mi hogar mi cuna aún sin forma me da patadas dentro queriendo salir recordándome que le debo unas líneas pronto saldrá esa línea de sangre pues es el periodo pero no el de infantes la regla que cae sobre el azulejo sin forma solo una mancha la mancha con M mayúscula la mancha de lo viejo y lo aún más viejo de los viajeros que la cruzan asombrados por su eterna planicie y de los que nunca dejarán su frontera altiva empieza y acaba uy empieza y acaba con montañas y colinas y uno sabe si es manchego cuando está en casa lo sabes por los azulejos y las cerámicas en los terrenos pedregosos por las cepas retorcidas que arañan la corteza marrón por el polvo en el polvo por las palabras con sabor añejo como el vino y como el queso por las arrugas en las manos de los campesinos por el cielo inmenso sin árboles ni cumbres que entorpezcan su abanico de color al atardecer la encuentra siendo una mancha aceitosa en un mapa ibérico ni atlántica ni mediterránea sino mestiza híbrida mediadora y secana romana en sus calzadas árabe en sus atalayas y castiza en sus molinos casas con muros de tierra y pintura de cal habitantes pobres y honrados rostros de los que cuelga la piel de los años tostada al sol la piel que sigue cayendo cuando se agachan las viejas a recoger el azafrán la uva el trigo o el chupón piel que resuella cuando tiras del lienzón y se cierran los ojos para no sufrir la oliva que llora con lágrimas de aceituna su estación tierra de alegres pero desconfiados tierra de nadie o tierra de pocos tierra manchada de campos tierra al fin y al cabo frío despiadado y calor inhumano centro calma camino y calvario ingrata mancha de perdida infancia ingrata mancha sobre el azulejo mancha morfa rodeada de montes rasgada por el tajo y el guadiana mancha ingrata sí pero querida y por aceitosa nunca olvidada fruta madura eres y ablandada estás por el hierro del tractor pero fruta dulce y no amarga pelada por la sonrisa del mayor con el cuchillo cervantino de la tradición fruta que mancha esta mancha que deja el sabor en los dedos y la añoranza en el alma este poema era de regla la línea roja que nació al caer de la entrepierna y acabó por morir en un reguero en el suelo una mancha en el azulejo frío en el mapa de mi lengua y en el hueso de mi corazón vale y el segundo es para la poesía y los poetas y para mí hasta hoy se titula soledad y compañía decía la gran escritora italiana Alda Merini que el poeta es un unicornio una criatura mágica un diverso un paraíso interior restringido pero a la vez universal que traduce la gran soledad de su alma la musa de la poesía es la soledad en verdad soledad es su nombre feo su alter ego ella es la que llora la que escribe la que se pone en nuestros guantes el poeta es solo un traductor mediocre jamás encuentra los matices a tanto sentimiento de la soledad nunca lo logra y se frustra porque no se expresa y ninguno la entiende por culpa del traidor traductor ella busca a compañía busca unos oídos que hablen su idioma que aprecien su interpretación su recitación soledad solo habla con las lágrimas el idioelecto de la baba caliente explora los rincones de su cárcel carnal en pos de la compañía pero nunca la encuentra el humano está solo y por lo tanto el poeta está solo ni dioses ni gigantes ni unicornios solo traidores a la voluntad de la soledad mediocres ante nosotros mismos traductores que no comprenden su propia lengua por eso nunca encontramos compañía el reclamo de la soledad se vuelve insulso cuando pasa por nuestras manos y por eso el poeta se sabe triste y solitario porque ha asumido que jamás será capaz de traducirse a sí mismo lloramos y escribimos sin poder desentrañar el código encriptado de nuestro ideolecto de lo interior lo subconsciente lo soterrado somos los traductores de nuestros signos más profundos esos que ni la mente ni el corazón conocen esos que están entre las fronteras del humano y lo innombrable muchas gracias aplausos buenas noches yo quisiera participar esta noche con un poema de la sin sombrero alguno ha oído hablar de la sin sombrero seguramente que pertenecían a aquel grupo de mujeres tan activistas de la generación del 27 pues todos esos poetas y escritores que hasta hoy conocemos ellas serán sus compañeras sus novias sus camaradas y también escribían pintaban cantaban hacían teatro cine y así se autodenominaron la sin sombrero y cada vez se conoce más literatura de ellas afortunadamente yo he elegido un poemita de Josefina de la Torre nacida en Tenerife y son poemas que pertenecen a a cuando ella vivía allí poemas de la isla mucho antes de que se trasladara a Madrid que es donde como sabéis muchas la mayoría de estas participantes de la sin sombrero residieron en Madrid y pues consumaron su vida literaria artística hasta la época más del convulso español y muchas de ellas después se siguieron si no les habría pasado como muchos poetas en España así pues voy a cantar este poema porque no creo que no se me da bien leer los poemas no se me dan muy bien entonces lo voy a cantar y además se lo voy a dedicar a una sin sombrero del ahora que está aquí entre nosotros mi querida amiga Sara Jimeno Manrique de Villa Franca que ella también participa en la actividad artística y cultural de nuestro país y de Valencia en este momento y es una sin sombrero yo siempre me he sentido así a su lado así que voy a improvisar un poco se titula quisiera 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 tener sujeto el naranja de la tarde así entre mis manos fresca sin la piel rubia y brillante peinada con mi cuchillo un tirabuzón de la luna qué sabor que sabor a fruta nueva a detener en los bordes el mar la arena y el aire de Valencia qué deseo de partir en dos mitades la tarde la tarde qué deseo de que cuando cuando la noche asome por tu ventana tu ventana de cobre se trabe el naranja quisiera 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 gracias buenas noches yo quiero dedicar este poema a José Luis José Luis no huyas quiero dedicarte bueno es un cuento realmente de Eduardo de Galeano y quiero dedicártelo a ti porque el protagonista me ha recordado mucho a ti y cuando lo leas entenderás por qué y una cosa te voy a decir porque estamos aquí casi en la intimidad si no encuentras el amor el amor te encontrará a ti se intitula Historia de los Siete Prodigios nunca hubo mujer tan difícil ni hombre más mago entre la boca del río de las Amazonas y la bahía de todos los santos siete prodigios cumplió José para ganar los favores de María el padre de María dijo es un muerto de hambre entonces José desplegó en el aire un mantel de encajes hecho por ninguna mano y ordenó póngase mesa y un banquete de muchas fuentes humeantes fue servido por nadie sobre el mantel que flotaba en la nada y aquello fue una alegría para las bocas de todos pero María no comió ni un grano de arroz el rico del pueblo señor de la tierra y de la gente dijo es un pobretón de mierda entonces José llamó a su cabra que llegó brincando desde ninguna parte y le ordenó cague cabra y la cabra cagó oro y hubo oro para las manos de todos pero María se puso de espaldas al fulgor el novio de María que era pescador dijo de pesca no entiende nada entonces José sopló desde la orilla de la mar sopló con pulmones que eroran sus pulmones y ordenó sé que sé mar y la mar se retiró dejando la arena toda plateada de peces y los peces desbordaron las cestas de todos pero María apretó la nariz el difunto marido de María que era un fantasma de fuego dijo lo haré carbón y las llamas atacaron a José por los cuatro costados entonces José ordenó con voz que no era su voz refresqueme fuego y se bañó en la hoguera y a todos se desharían los ojos pero María cerró sus párpados el cura del pueblo dijo merece el infierno y declaró a José culpable de brujería y pacto con el demonio entonces José atacó al cura por el cuello y ordenó estírese el brazo y el brazo de José que ya no era su brazo se llevó al cura hacia los ardientes abismos del universo y todos se quedaron con la boca abierta pero María gritó de horror y en un santiamén el larguísimo brazo trajo de vuelta al cura chamuscado el policía dijo merece la cárcel y se vino encima de José garrote en mano entonces José ordenó pegue palo y el garrote del policía golpeó al policía que salió corriendo perseguido por su propia arma y se perdió de vista y todos rieron y María también y María ofreció a José una hoja de cilantro y una rosa blanca el juez dijo merece la muerte y José fue condenado por desacato violación del derecho de propiedad del padre sobre la hija y del muerto sobre la viuda atentado contra el orden agresión en la autoridad y tentativa de curicidio y el verdugo alzó el hacha sobre el cuello de José atado de pies y manos entonces José ordenó aguante pescuezo y el hacha golpeó y el cuello la hizo pedazos y para todos fue una fiesta y todos celebraron la humillación de la ley humana y la derrota de la ley divina y María ofreció a José un pedazo de queso y una rosa roja y a José vencedor desnudo vencedor vencido le temblaron las rodillas muchas gracias no tienes palabras solo ascuas enveravecidas ahora tengo los huesos rotos sin susurros ni caminos blancos solo merece estar presente la televisión me deja dormir en ese espacio vacío llueve y la ropa vuelve a estar mojada con alivio toco la barandilla de los escalones y evito realizar un trabajo monótono y absurdo me recojo como un ovillo en el primer escalón para sentir la lluvia nocturna en mis pies esta noche quiero espejos que permitan dibujar el mundo y el segundo se titula nombre de mujer el nombre de mujer es la concepción que la estrella nos dio al nacer la eternidad de la vida cabe en el cuenco de unas manos las palabras en silencio transitan la humildad de la sangre y nuestro nacimiento hoy su voz no está y me permito gritar su nombre gracias buenas noches en primer lugar quiero decir que es para mí una sorpresa increíble estar aquí esta noche quiero dar las gracias a José Luis y gracias a Jesús Anaya por traerme habíamos venido y hemos venido a cenar al gastro molino a consuegra con unos amigos y de repente me encuentro aquí en esta velada literaria y José Luis me ha invitado a contar algo como Talía porque mi nombre es Gema pero en el mundo de la radio soy Talía la protagonista de un caldero mágico donde se cuecen relatos una propuesta de radio interactiva de Radio Nacional de España el director de este programa que está por aquí es Paco es el autor de todos los textos y cuando me ha dicho José Luis si queríamos comentar algo del caldero porque es un caldero literario pues de repente he empezado a buscar en el móvil guiones y textos para ver qué podía aportar y me he encontrado con que claro son todos guiones hechos a muchas voces por muchas musas griegas de la comedia y de la tragedia que se encuentran en la radio y dan vida a historias cotidianas que en gran medida son propuestas por los oyentes entonces lo que he hecho ha sido buscar un librito que suelo llevar conmigo es un libro pequeño de relatos también de Paco Huertas y estaba buscando o voy a leer el más cortito que he encontrado son algunos relatos muy centrados en el contexto actual y estaba pensando leer uno que se llama trabajo ficción pero me he decantado por otra pequeña historia otra breve historia y me vais a perdonar porque no lo tenía preparado y se me ha ido la página es un texto solo de dos páginas que se titula Por la tremenda dedicado especialmente a los jóvenes y no tan jóvenes su posición era crítica ya que el fuego cruzado los hacía muy vulnerables Donald George y Ronald esperaron durante casi dos horas una ayuda que no llegaba sin apenas munición la situación era desesperada Ronald estaba inmóvil y sangraba por la cabeza necesitaba atención médica urgente George con el costado agujereado y apoyando la mano sobre la herida con un pañuelo respiraba dificultosamente el único que se mantenía en pie y agotaba su cargador con disparos sin sentido era Donald el fuego enemigo arreció Donald fue a comprobar el estado de Ronald respiraba duras penas George murmuraba palabras ininteligibles se removió con cuidado hasta George un mortero impactó a pocos metros entre el balbuceo del George y el aturdimiento por la explosión creyó entender algo en las palabras de este algo así como qué demonios estaban haciendo allí salvar al mundo pensó Donald eso era lo que hacían salvar al mundo cerca de ellos alguien levantó una bandera en signo de victoria Lucas se acercó venga arriba habéis vuelto a perder joder no damos una exclamó Ronald siempre pierdo porque la conexión va lenta se justificó con cara de pena al Donald esos mierdas con barbas y turbantes me tienen hasta los cojones intervino George a mí me joden más los chinos que invaden nuestros mercados y encima no soporto sus ojitos rasgados afirmó Donald Lucas se despidió de sus tres compañeros de juego pensando que de dónde habrían salido aquellos pájaros le daban muy mala espina se lo tomaban todo por la tremenda con quién jugabas hijo ni idea con tres payasos con aires de grandeza vamos déjalo ya y vete a poner la mesa otra partidita mamá venga anda su madre se acercó le quitó los microcascos y el mando también de un tirón y se volvió a la cocina si en cinco minutos no has puesto la mesa despídete de la play hasta mañana Lucas comenzó a poner el mantel los platos los vasos los cubiertos mientras miraba distraídamente el resumen de la jornada de la liga en la televisión de repente la cadena interrumpió su emisión para emitir una noticia de última hora la presentadora anunció con cara de circunstancias como el presidente de Estados Unidos tras una reunión con varios expresidentes de partidos republicanos había declarado la guerra a China su madre horrorizada dejó caer la cazuela con el guiso la presentadora leyó un tweet en el que Donald Trump decía los Estados Unidos de América no pueden seguir permitiendo el colonialismo financiero y económico que esos pequeños de ojitos rasgados están ejerciendo contra el resto del mundo acabaremos con ello también refirió el anuncio del presidente y dijo que sólo jugará con la Xbox siempre y cuando ésta se hubiera fabricado en Estados Unidos Lucas se quedó pensativo no habrá sido culpa mía a lo mejor les debería haber dejado ganar muchas gracias muchas gracias gracias ¡Ay! ¡Qué nervios, oye! Bueno, yo traigo un poquito de frescura, aunque estamos muy fresquitos, pero frescura en otro sentido, aunque esta última ha estado también bastante divertida. Bueno, ¿soy la última, José Luis? No lo sabe. ¿No lo sabe? Bueno. Perdón, perdón. No, que sí soy la última. Nada, porque por darte las gracias, en nombre de todos, yo personalmente, porque tengas este detalle todos los años de reunirnos a todos. Que te he dicho que no se podría llamar velada, sino reencuentro, porque para muchos, bueno, pues es un reencuentro. Bueno, no me da tiempo a preparármelo muy bien y va, bueno, va dedicada a los niños y al pequeño niño que tenemos dentro de nosotros. Mi mundo es para los niños y actualmente absorbida estoy y no me da tiempo a leer nada que no sea para ellos. Así que nada, espero que os guste. Se llama Yo voy conmigo. Me gusta Martín. ¡Ay! Me gusta Martín. Me gusta Martín. ¡Me gusta Martín! ¡Me gusta Martín! Lo sé porque cuando pasa por mi lado siento que me pica la nariz Y que mis rodillas se ponen muy tontas Pero Martín no se da cuenta Martín no me mira nunca Mi amiga Lucía me ha dicho que no me queda bien el pelo recogido Que a lo mejor si me lo suelto Martín me mirará Me he quitado las coletas Pero Martín no me ha mirado Mi amiga Ana me ha dicho que tal vez debería quitarme las gafas Que a lo mejor sin mis coletas, que es en mis gafas Martín me mirará Me he quitado las gafas Y Martín no me ha mirado Mi cabeza empieza a vaciarse de pájaros Los levantar, levantar el vuelo Y alejarse Mi amigo Luis me ha dicho que por qué no prueba a quitar esa sonrisita de mi cara Está seguro de que sin mis coletas, sin mis gafas y sin mi sonrisita Martín me mirará He dejado de sonreír Y Martín no me ha mirado ¡Jupi! Mi amiga Carla me ha dicho Que porque no pruebo a no tararear cancioncillas de las mías ¡Ju! Con lo que me gusta Quizás sin mis coletas, sin mis gafas, sin mi sonrisa Y sin canturrear mis canciones, Martín me mirará He dejado de cantar ¡Pero Martín no me ha mirado! ¡Oh! ¿Serán tus pecas? Me ha dicho Marcos Él piensa que sin mis coletas Que sin mis gafas Que sin mi sonrisa Que sin mis canciones y mis pecas Martín me mirará Hoy he ido al cole sin mis pecas ¡Ju! ¡Ju! ¡Y Martín no me ha mirado! ¡Ju! No sé dónde van los pájaros que viven en mi cabeza Pero se van muy lejos ¡Muy lejos! ¡Muy lejos! ¿No será que hablas demasiado? Me ha dicho mi amiga Lola Está convencida de que sin mis coletas, sin mis gafas Sin mi sonrisa Sin mis canciones Sin mis pecas Y calladita Seguro que Martín me mirará Hoy no he abierto la boca en todo el día ¡Ay! ¡Martín no me ha mirado! ¡No! ¡No sé qué voy a hacer! A lo mejor son mis alas He pensado Sin mis coletas Sin mis gafas Sin mi sonrisa Sin mis canciones Sin mis pecas Sin mis palabras Sin mis palabras Sin mis palabras Y sin mis alas A lo mejor Martín Me mira Hoy he ido al cole sin mis alas Y sin mis coletas Y sin mis gafas Y sin mi sonrisa Y sin mis canciones Y sin mis pecas Y sin mis palabras Y Martín me ha mirado ¡Bien! ¡Sí! Creo que me ha sonreído ¡Martín me ha visto! Pero ahora Soy yo la que no me veo ¿Y dónde están los pájaros de mi cabeza? ¡No los veo! ¿Dónde están los pájaros de mi cabeza? ¿Dónde están los pájaros? ¿Dónde están los pájaros de mi cabeza? ¿Dónde están los pájaros? ¡Oh! ¡Aquí están mis pájaros! Le he dicho a Lucía Que me gusta mi pelo recogido Le he dicho a Ana Que me gustan mis gafas Le he dicho a Luis Que me gusta mi sonrisa Me gustan mis canciones Le he dicho a Carla Le he dicho a Lola Que me gustan mis pecas Le he dicho a Marcos Que me gusta hablar Y me he dicho a mí misma Que sin mis alas ¡No soy yo! Mis alas Son iguales a los de los pájaros de mi cabeza ¡Ay! Y ahora sé que yo voy conmigo Y me miro Y me veo Y tengo mis alas Gracias Muchísimas gracias Precioso Sergio, precioso Y eso que no te lo habías preparado Pero vamos Un gustazo Que buena eres Bueno Hemos llegado Al final de lo que es esta velada Madre mía Que bueno Que ha sido Tal vez ha sido un poco larga Pero bueno Es lo que había Es que tampoco No sé Ahora después En cuarto de hora Veinte minutos Hay un pequeño Momento Con Con Mi tatarabuelo Con el tío Genaro Quien quiera O quien espere Yo voy a poner música Hay que acabar con toda la bebida O sea que La disposición Depende de vosotros Lo que queráis Tal vez sea un poco tarde Pero bueno Cuarto de hora Veinte minutos Es lo que Lo que espero Para Así que Esperaos Gracias 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 No teníais otra cosa Por favor Qué hacer o menos Llevas tú la hora Muchachos Llevas tú la hora Cuántas Aquí Tal para lo que vais a oír Lástima tiempo Que vais a perder Aquí lo tenéis Más información Ya no os puedo dar Que la que estáis viendo Os voy a contar Los de aquí De más viejos Para que podamos Presumir siempre Una efemérides Que se dio en 1855 Se lo voy a contar Yo porque soy el único Aquí De esa época ¿Eh? Vuelo acrobático De paloma 1855 Cuando sucedió Todo aquello Parece que lo estoy viendo Parece que fallé Parece que lo estoy viendo Y escuchando Oye Todo comenzó Con un bando Que hizo el alcalde Del pueblo Y que fue pregonado Por el pregonero Bueno Primero Lo pusieron en la tabilla Del ayuntamiento Y luego lo pregonó El pregonero del pueblo Aquel hombre Lo pregonó Tantas veces Que perdió la voz Pero para siempre ¿Vos sabéis que la perdió Solo para que día? No Para siempre la perdió El escrito Lo que hacía era Convocar a todos los vecinos Del pueblo Para hacer piña En torno a nuestro Convecino Abundio del Alamo Caído ¿Eh? Hacer Hacer piña Porque iba a participar Ni más ni menos Que en la gran final Del vuelo acrobático De paloma ¿Eh? Aquí en el pueblo Concretamente Ahí en la parcela Del tío Carabindes ¿Eh? Y a ella Asistió gente De gente Honorable Gente Del arte Y de la cultura Pues realmente La prueba Lo que consistía Era en ver En ver Las acrobacias Y las pilipecias Que hacían esos animales Esos palomos ¿Eh? Por el aire Y luego El jurado Pues anotaba Y daba el premio Por respondiente Bueno Como si os habréis fijado Abundio del Alamo Caído Los apellidos No son muy comunes De aquí De la zona Pero eso es porque Su descendencia O descendía a él De gente De una familia guiniana De hecho Él era negro Negro como el tizón Pues entonces El único negro En el pueblo De hecho Salías con él Por la noche Y le perdías Sí Eso es cierto Si siendo muy crío Siendo muy criado Salieron toda la familia Eran él Y otros dos O tres hermanos Y los padres Salieron a tomar el fresco Y se perdieron Pero toda la familia Se perdieron Cuando apareció el chico Ya estaba casado Bueno El caso es que Abundio del Alamo Caído Se dedicaba A la cría Y al adiestramiento De los palomos acrobáticos Tanto era así Que los criaba Pues eso Recién salidos del camarader Recién salidos del huevo O sea Salían del cascarón Y ya Los iba alimentando Y los criaba Y los medicinaba Para todos esos huevos acrobáticos Ponía exceso de celo Ponía exceso de celo Ponía exceso de celo Y de hecho De una forma poco ortodosa Forzaba que salieran los pichones Cogía el huevo Antes de que saliera Y le daba contra la encimera Y sacaba el polluelo Claro De ahí venían luego Las consecuencias para el pobre Que son Algunos te los encontrabas Con cesoreas Y trofofabias Antilosamiento de vértebras El pico colgado Los ojos fuera de las órbitas Eso Y ya Y más de uno con colitis Que digo yo Que no sería de los golpes Sino de la citación ¿Eh? Pues efectivamente Efectivamente Este abundio Al ser de aquí del pueblo Con poco A tuve A tuve